Podríamos haber hecho un vídeo de 12 horas con los bulos de Feijó en su investidura fallida, pero para hacerlo más fácil hemos seleccionado 7. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno. No puede porque no tiene apoyos. Corporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional. Mientras boicotea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ya lleva 1.753 días. Y aprobar en el seno del diálogo social, en el primer año de legislatura, un calendario de subida del salario mínimo interprofesional. Curioso, porque el PP se ha opuesto a todas las subidas del SMI. Estamos a la cola de la recuperación del PIB de Europa. Mentira. España lidera el crecimiento entre los grandes países de la eurozona. Garantizar siempre y en cualquier circunstancia su revalorización. El PP votó en contra de revalorizar las pensiones conforme al IPC. Y espero el pacto para reformar el artículo 49 de la Constitución. Es una deuda con las personas con discapacidad. El PP votó en contra en la anterior legislatura. Mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación. El PP se opuso a todas las medidas que aprobó el gobierno. No he venido aquí a engañar a nadie. Feijó, mentiroso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!